Ahora si descarga, la tiene Paniagua, sigue Paniagua Moisés, podemos despegar Moisés, aquí está, aquí está, aquí está, ¡GOL! ¡GOL! Gol de Luis Reddy, prácticamente le abrieron un callejón para que desenfunde, saque ese remate y marque el cuarto para Luis Reddy. ¿Qué tal se está acostumbrando a dar en esta cancha? Moisés Paniagua ahí se presenta y pone el 4 a 0 de Luis Reddy sobre Libertad Grand Mamore. Bien, que el jovencito vuelve a marcar, ya se había convertido en el más joven en marcar goles con el equipo de Luis Reddy. Y ahora vuelve a tener presencia y vuelve a decir festejo, vuelve a gritar más bien festejo de gol, marcando el cuarto gol para el conjunto de Always Reddy. ¡GOL! 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 ¡GOL!